La trampa de abordar la realidad bajo el prisma de la teoría de sistemas, o peor aún, de las matemáticas del caos o la física cuántica, es que resulta extremadamente fácil que los pensadores indisciplinados lo simplifiquen todo excesivamente con eslóganes de corte budista y se sientan tan bien. Se puede partir de una pequeñísima ecuación simple y aplicarla un millón de veces, y de repente se consigue un modelo para el suelo forestal o un modelo climático. Eso no hace nada más que dejarnos alucinados, porque demuestra bastante claramente que las partes más minúsculas de nuestra existencia son reflejos de cosas mucho, mucho más grandes, y que los sucesos más insignificantes de una parte del sistema pueden conllevar enormes repercusiones sobre otros sucesos. Si la gente se convenciera realmente de que forma parte de un sistema, se percataría de que el problema no siempre está ahí fuera, en lo que hacen los demás, sino que realmente empieza en las acciones microcósmicas de cada uno de los momentos y cada uno de los pensamientos. Y entonces la cosa sí se vuelve budista. Pero budista, en el sentido de responsabilizarse de toda nuestra realidad con cada uno de nuestros sectos, en lugar del budismo de los ricos, que dicen, me siento fatal por los que se mueren de hambre en África, así que me sentaré en soledad y meditaré en mi casa de mil millones de dólares, porque así mejoraré mi alma, todo sea por ellos. Eso es muy diferente. Eso es altruismo solipsista, casi egoísmo, totalmente introspectivo. Eso no es teoría de sistemas. Es todo lo contrario, es puro individualismo. Y eso no es sistemas theory, eso es lo contrario, eso es individualismo. ¡To you I love! ¡To you! ¡To you I love! ¡Ok!